Hola, soy Alberto Juárez de PintasOdyssey y voy a hacer el tag de los 10 imprescindibles para mí del scrapbook. Hago este tag porque me ha nominado Albert, pondré por aquí abajo su canal. Y bueno, vais a ver que los que he elegido como 10 imprescindibles pensaréis, jolines, hay muchas cosas que usa normalmente y en este caso no las ha puesto. ¿Por qué? No las he puesto porque creo que no son imprescindibles, sino que puedes hacer scrapbook, puedes hacer el tipo de trabajo que yo hago sin necesidad de tenerlas. Por lo tanto vais a ver como no es realmente 10 cosas que siempre son las que más uso, que en realidad también son las que más uso, son las que siempre están ahí. Es decir, las que no son fácilmente sustituibles por otras. Así que bueno, vamos a empezar y ahora ya vais a ver mis 10 imprescindibles del scrapbook. Número 10, es decir, empiezo por abajo, empiezo por los que creo que son menos imprescindibles. Y es algo que últimamente pongo en todo, es decir, siempre me gusta dar un toque de lujo, un toque brillante. Y por un lado es el golfoil, si habéis visto mis trabajos, habéis venido a mis talleres, sabéis que me encanta el efecto del golfoil. Tengo vídeos en los que podéis ver cómo lo aplico, cómo lo uso, etc. Y también siempre me gusta dar un toque dorado, además del golfoil, siempre un toque de lujo que decíamos en Prima Marketing. Tengo un montón de bolis dorados, rotuladores, bolis de gel, para dar distintos tonos. O directamente también me gusta mucho puntear todo, dar un efecto con los liquid pairs. Es decir, los liquid pairs son este elemento, se ve fatal, no sé por qué la cámara hace estas cosas. En el que también me gusta dar, la verdad, siempre un toque dorado. Pero sobre todo, sobre todo, golfoil, las láminas de golfoil. Tengo cientos por casa repartidas en cualquier cajón puedes salir y te va a parecer una lámina de golfoil a medio gastar. Porque sabéis que se puede aprovechar totalmente hasta el final. Este es mi número 10. Vamos a por el número 9. El número 9 para mí es pintura, pintura que uso un montón. Pero especialmente he elegido la que suelo utilizar para dar efectos óxido, que es algo que últimamente también me gusta. Y hago un montón de elementos con este efecto óxido. He elegido, como no puede ser otro, la verdad, la pintura de carro que iba a Vallejo, que hemos lanzado junto a Vallejo. Y estos son los cuatro colores que yo suelo utilizar para dar efecto óxido. Si os voy a decir los cuatro colores, aunque los voy a dejar apuntados, me imagino que también haré una entrada en el blog para que los veáis. Por un lado, el Rusty Orange. No puede faltar, obviamente, un color que se llama Rusty para dar efecto óxido. Es perfecto. También suelo meter un poquito de Nude Brown para dar un marrón más de totalmente, que me gusta mucho. Siempre pongo un toque dorado. Para eso sí que suelo mezclar. He cogido aquí el Chemical Gold, pero también utilizo mucho el True Gold. Suelo dar un toque dorado para que tenga brillo a uno de los dos. Y también me gusta dar, para dar un efecto óxido más bestia aún, suelo poner también el Tile Blue, que es azul, directamente, el Tile Blue. Aunque también me gusta muchas veces darle un toque con el Baby Blue, que es un azul mucho más clarito. O con el Jewel Green, que es un verde. Y así creo, pues la verdad, que efectos óxido muy desgastados, muy vintage. Y que me gusta mucho porque como esta pintura la puedo aplicar sobre cualquier superficie, es decir, puedo aplicarla sobre papel, sobre cartón, sobre metal, sobre plástico, sobre lo que quiera, puedo conseguir que cualquier elemento darle un efecto óxido y que parezca ya oxidado. Ese es mi número 9. Vamos a poner el número 8. Y la verdad que el número 8 es una de las cosas que sí que son muy, muy básicas para mí. Y siempre me preguntáis de cómo hago para crear esos volúmenes tan grandes en mis trabajos, esas portadas con tantos elementos. Y es, uno, los foam pop-up. Los foam pop-up son estas armadillitas que son cuadraditos adhesivos de doble cara, es decir, que son adhesivos por los dos lados y que tienen cierto volumen. La verdad que se venden en paquetes que vienen como 100.000, creo, es decir, vienen muchísimo. Es algo muy, muy útil y la verdad que uso mucho, incluso pongo dos y tres foam seguidos para dar mayor volumen. Y otra de las cosas que utilizo para pegar todos los elementos a la hora de crear volumen es la pistola de silicona. Pistolas de silicona hay un montón en el mercado y la verdad que en la mayoría van muy bien, pero mi favorita es esta. Yo utilizo esta porque la verdad, uno, es inalámbrica, se puede cargar, tiene una batería de litio como el móvil, además se carga también por micro USB. Por lo tanto, no tengo que estar con un cable. Esta, la verdad, es de Bosch, pero hay de otras marcas, son de ferretería normalmente. Carga muy, muy rápido, en 10 segundos ya está caliente, por lo tanto, ya tengo la silicona líquida. Mantiene la temperatura estable, que es algo que me viene muy bien. Y además, como podéis ver, es muy fácil de aplicar y con mucha precisión. Dejaré también por aquí abajo el enlace para que veáis. Yo la compré en Amazon, aquí abajo vais a tener el enlace para que podáis tenerla. Es un caprichazo, pero la verdad es que cuando la coges te cambia la vida y ya no la utilizas otra. Y estos son mi número 8 ya. Vamos ya a por el número 7. Y el número 7 para mí es una cosa que parece muy tonto. Vais a decir, vaya imprescindible que ha dicho, pero la verdad es que para mí es muy imprescindible. Y son los aplicadores de tinta. Es decir, estos aplicadores de tinta que tengo como 20, también están repartidos por toda mi casa. Y si tengo un montón de aplicadores de tinta, ni os cuento ya de los recambios para los aplicadores. Muchísimo. Para aplicar tinta, para aplicar la tinta en spray, para aplicar pintura, para todo. Incluso para todo. El aplicador de tinta para mí es realmente un imprescindible. Y este es el número 7. Vamos a por el número 6. La verdad que ahora ya sí que son muy importantes y están ordenados un poco. Casi por orden alfabético, no sabía cómo ordenarlos. Porque este sí que es un imprescindible que podría ser el 1 o el 2. Porque es ultra imprescindible para mí. La cola de encuadernar. Yo siempre utilizo cola de encuadernar para crear mis estructuras. Quienes habéis venido a mis talleres presenciales, o habéis hecho carayos online, o estáis en Creative Factory, sabéis que es un imprescindible. Que no hay que tener ningún miedo a la cola de encuadernar. Este caso en concreto es la carro que va a Vallejo de la línea Basic, la Binding Glue. Una cola de encuadernar que además hemos formulado pensando en que no haya ningún miedo, no hay ningún problema. Quitarle miedo a la cola de encuadernar es mucho más limpia que cualquier otra porque directamente se limpia con agua. Imprescindible. No puedo vivir sin la cola de encuadernar. Siempre tengo botes y botes de cola de encuadernar porque me da mucho miedo. Y claro que con la cola de encuadernar no puede faltar la paleta para aplicar la cola de encuadernar. Que es un imprescindible, que este sí que va junto y que nunca falta ni en mi scraproom, ni en mis talleres, ni en ninguno de mis proyectos. La cola de encuadernar es el número 6 pero es realmente muy importante. Vamos a por el número 5 y ahora sí que empezamos ya directos a Podium. ¿Cuál es el número 5 para mí? Los sellos. Tengo... Me da vergüenza contarlos. No los he contado nunca por vergüenza directamente. Tengo muchísimos. Los tengo todos guardados y clasificados en estas fundas que ya hice hace un tiempo. Son fundas que he hecho con fundas normales de papelería. Y terminé de hacer con la FUS o como se llame. Esa herramienta que al fin y al cabo lo que hace es fundir y solapar el plástico porque realmente va muy muy bien. A mí me gusta mucho. Los sellos. Casi todos los que tengo, por no decir todos, la verdad, son de caucho. Para mí la calidad era muy importante. Y también es que casi todos los que tengo son directamente de Tim Holm, de Stampers Anonymous. Hay algunos como estos que uso tantísimo, que son los de fondo de letras, que directamente ya los tengo en un metraquilato para tenerlos siempre listos. Es decir, ningún problema. Y junto a los sellos, ¿qué no puede faltar? Las tintas. Tintas para estampar. Todas las que tengo prácticamente son las Archival. Las que veis aquí. Las Archival para mí son las mejores, con diferencia. Aunque hay otras muy buenas, a mí las Archival me gustan mucho como estampan, como definen. Los colores son muy opacos. Enseño esta caja, pero tengo varias más porque hay muchos colores que tengo dos y tres veces. Y enseño esta caja, que aunque creo que está brillando un montón y no se ve muy bien, para que veáis porque tengo un montón de cajas iguales que veis así con este ribete dorado que podéis ver en mucho. Me pregunta mucha gente que esas cajas donde las saco tan bonitas. Son cajas de la Dure de Macaron, son una pastelería que hace macarrones muy famosa de París, aunque ya podéis encontrar en otras ciudades del mundo. Y bueno, tengo muchísimas cajas y luego las utilizo para eso, para guardar las cosas. Así que este es mi número cinco, que son eso, los sellos. Y sobre todo los básicos, los de fondo, los que tengo muchísimos y más me gustan. Y ese es el número cinco. Ya vamos a por el cuatro. Número cuatro ya. La Big Shot. La verdad que es que esta sí que es la herramienta que más uso. Es decir, tengo varias porque siempre he tenido la que ha salido. Tengo varias Big Shot y es que la uso mucho. Es decir, siempre la tengo en este escritorio puesta porque es donde la tengo más a mano porque la uso mucho y no me gusta estar sacándola una y otra vez. Sí, la uso mucho. Para mí es imprescindible. Hay otras herramientas que cortan, que van muy bien también. Yo porque uso esta, porque es que es la que mejor resultado me da y más se adapta a mis necesidades. Además, la Big Shot no se llama así los troqueles. Os voy a enseñar dos tipos de troqueles. Por un lado los grandes, estos que además me gustan mucho porque cortan cartón. Por un lado este, que es el Workplay. Este lo utilizo mucho, mucho. Es un abecedario. Lo pondré también para que veáis cuál es, que me encanta. Y uso un montón. Y por otro lado, este que este sí que es el que todo el mundo tiene prácticamente. Que es uno de los básicos, que es el Tattered Flores o Tattered Florals este de Tim Holt. Imprescindible. Flores que luego te cansas de hacer porque siempre las ves, las hacen de distinta manera y de un efecto totalmente diferente. Y dentro de la Big Shot uno de los imprescindibles que ahora últimamente estoy viniendo y que no puede faltar en mí es esta, que es la Precision Plate. Es una de las planchas. Esta plancha sustituye una de las de metraquilato. Y está pensada para este tipo de troqueles. Para los troqueles, los llamados los Thin Leads. Este es además uno de los Thin Leads favoritos. Os pondré algún link por ahí para que veáis exactamente en qué consiste la Precision Plate. Y lo bien que viene porque realmente corta mucho más definido. Y nos va a resolver muchísimos problemas que podemos tener con los troqueles que son mucho más finos y además podemos cortar nuevos materiales. Ese sí que es un imprescindible para mí. El número 4, la Big Shot y todos sus troqueles. Vamos ya por el número 3, el bronce ya. Y este sí que es un ultra imprescindible para mí que no falta nunca en toneladas. Y es cartón, cartón gris, cartón de encuadernar. Es que es algo imprescindible. Es decir, lo venden en cualquier tienda de encuadernar. O ya lo podéis encontrar por internet también. Distintos grosores. Yo casi todos los que tengo son de un milímetro o milímetro y medio. Es muy barato. Es decir, no hace falta estar reciclando cajas de cartón, irnos a por cajas de cereales. Con lo barato que es esto. Si realmente queremos tener un buen proyecto, un buen trabajo, con un buen resultado final, que sea duradero, ¿por qué no nos gastamos los céntimos prácticamente que vale el cartón gris? Que en realidad nos va a dar muchísimo mejor resultado que tener que estar reciclando cartón. Es decir, nos podemos gastar muchísimo en otras cosas y intentamos ahorrar en algo tan barato. El cartón gris es el número 3 y casi podría ser el 1. Un imprescindible siempre en mis trabajos. Sí, hace falta. Número 3, cartón gris. Número 2, un ultra imprescindible para mí. El cúter. No puedo trabajar sin cortar todo. Y este sí que no lo puedo sustituir por nada. Por un lado, cúter grande para cortar cartón sin ningún problema. Y sobre todo, este. El cúter de precisión. Es un cúter de estos de bisturí que se llaman también. Y es lo que utilizo para cortar todo el papel, para hacer el fusi-cutting, para cortar cualquier tipo de papel, para cualquier tipo de trabajo. Un truco muy grande y muy fácil. La cuchilla es barata. Cuando veáis que está un poquito desgastada, se tira y se compra otra. Es muy barato y de esta manera vais a ver cómo no hace falta hacer casi fuerza. Es mucho más fácil cortar. La verdad que para mí es imprescindible porque yo con las tijeras, la verdad que soy muchísimo más torpe, prefiero trabajar con el cúter. Cúter de precisión es mi número 2 y ya vamos a por el número 1. Y ya sí que vamos a por el número 1, a por el último. Y este casi seguro que ya lo estáis adivinando porque no puede faltar nunca. Y es el papel. Es decir, yo entré en el mundo del scrapbook y lo descubrí por el papel. Por lo tanto, para mí es un gran imprescindible. Papel decorado, papeles básicos de colores, papeles con efectos metálicos, los básicos de lena, el papel para poder acuarelar, de kim. Papel siempre de distintos tipos, sobre todo de buena calidad. No tiene por qué ser el grueso el mejor, sino que muchas veces es fino pero es de buena calidad. El papel de cual en ahora a mí me encanta, que es este que viene en rulo, enorme y es muy fino, pero la verdad que es de muy buena calidad. Siempre el papel para mí es imprescindible. Es algo que nunca falta en ninguno de mis proyectos. Siempre, seguro, que el papel. Y ese sí que es para mí el número 1 de mis imprescindibles. El papel. Bueno, y este era mi tag. Estos son los 10 que yo he decidido. Así hacía este reto, este tag al que me habían nominado Albert. Y ahora me toca a mí nominar a dos personas. Y como yo soy muy, muy puñetero, me he nominado a dos personas que tienen muchas cosas que hacer. Que son Elena de Pegapapelo Tijeras y Kim de Coset Scrap. Son mis compañeros de Carro Cake. Y como sé, porque yo también lo sufro, todo el trabajo que tenemos. Les nomino para que ellos también tengan que hacer este vídeo. Y aquí también vamos a ver cuáles son sus 10 esenciales. Y vais a ver, como seguramente coincidamos en muchos y en otros muchos no. Que es lo bueno de nosotros, que somos muy diferentes. Muchas gracias, Albert. Bueno, gracias.